No, 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 no Se ve, se ve Ya empezó el partido Seguimos en camino Desde hace mucho tiempo el sueño es clasificar Y aunque ganar el partido hoy es la clave Nadie lo sabe pero esto es la llave Que hace mucho tiempo debimos encontrar La primera fue de la foca Casi vivo en el choque Casi grito pero miren una y otra vez Marinovich corre con el corazón Y este llega Casi lo grito pero miren una y otra vez Lo que pasó es que Otra vez, otra vez Yo casi lo grité Otra vez, otra vez Luego Carrillo aquí se entró Ram pam 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 pero llega el orejas Y este la rosa pero al parecer no soy la pelota que se va Pero troco con el centro y Cueva se queda solo Y si miraba al costado estaba solo par pam pero decidí arriesgar y la quería hacer solo Pues tiro y no pudo hacer gol cuando la tiene Carrillo y hoy ya está medio dormido Y hoy todo quedó como antes Ahora juega con el córner, lo hace rápido, este que la mete y corso, cabezazo y dije casi, cabezazo A mi me encantó, yo soy fanático, por como la gano, casi la grito, pero al final no puedo hacer, gol Wow, me tiene goqueado, me tiene latiendo, el corazón acelerado, casi fue gol, porque esta es la tercera y no pueden hacer un gol La primera fue de la foca, se abrió en el choque, casi grito, pero miren, hay otra vez Marinovich corre con el corazón y este llega, casi lo grito, pero miren, hay otra vez Lo que pasó es que, otra vez, otra vez, yo casi lo grité, otra vez, otra vez Aquí la luchan y los que la ganan, y sin querer da un pase, y luego estos que meten un centro, pero tomas que la fallan Porque aquí no entro, las olas ya acaban ahora, y me da miedo ahora estar esperando, pero esto se cierra en casa La primera fue de la foca, se abrió en el choque, casi grito, pero miren, hay otra vez Marinovich corre con el corazón y este llega, casi lo grito, pero miren, hay otra vez Espero que la parodia les haya gustado, y si creen que Perú va a clasificar al mundial, no olviden de reventar el botón de like Y también quería mandar un gran saludo y un fuerte abrazo para Paco Martínez, para Brotos28, para Fabricio Martín, para Brian Malaber, para Miguel Rodas, para Diego BWWE, para Sebastián Jara, para Ramiro Martínez, para Franco Secato, para Alex Caballol, para Nicolás Montalvo, para Pedro Ipanaque, para Rodrigo Maldonado, para Jerry Medrano, para Bebe Sinclair, para Walter Jesús, para Marco Calla, y por Por último, para Super Clash 2017, y acá están los saludos para aquellos que me pidieron que los saludara en la próxima parodia, de verdad chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo, así que nada más chicos, yo soy su amigo Seven, y me despido, bye bye